No venisto cabrones Hay chatarreros merodeando despejar la zona No quiero poner al objetivo en el punto ¡Vamos! ¡Necesita! ¡Joder! ¡Siempre tengo que hacerlo todo yo! ¡Eh! ¿Quieres que me mate? ¡Vamos! ¡Vamos! Ah! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Nadie saldrá vivo! ¡Ahora te toca a ti! 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 ¡No! ¡Ahora te toca a ti! 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 ¡Más vale! ¡Ahora te toca a ti! ¡Ahora te toca a ti! ¡Ahora te toca a ti! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora te toca a ti! ¡Ahora! ¡Ahora te toca a ti! ¡Ahora te toca a ti! ¡Ahora te toca a ti! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora te toca a ti! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No empujes! ¡Anda! ¡Has caminado la gente! Esto es el de brazo Ya se ha caído para atrás ¡Y! ¡Aquí está! Me pone muerta además la policía ¡Vamos! ¡Aquí está! A ver dónde viene la policía ahora ¡Iniciando la actualización! ¡Vaya! ¡Qué bueno tú! Iniciando la actualización ¡Vamos a tomar un segundo! ¡Vamos! 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 Estoy dando a cambiar cámara No me cambia la cámara ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 La conducción es que la voy a hacer ¡Qué bien se construye! ¡Orden policial emitido! De me atropellaba ni 刀 Y por aquí igual no se puede y ya está y para atrás Guapa la barca esta Madre mía chaval Las olas como rompen Madre mía chaval Madre mía el 360 No, 180 Los sonidos de romper cosas son brutales El sonido del viento Si, si, we'll make you history Oh tío, me ha cambiado la cámara sola Un poco he debido decir Bueno, esperad, que cargue un poco la textura cuando no tenga punto ya Y ya te cargué nada Ahí hemos estado antes Vamos a ver bien Este pavo me va a matar Y estos son inmortales Son... wow Son death load Super textura de la tienda Super textura del NPC Han puesto un cartel nuevo aquí Super textura de la vendedora Super textura Wow Burrito Condón Ah, no, perdón Pensaba que era un condón Andar en creativas Qué bien No puedo jugar Ah Estas son VIP Estas son aquí Para hacerte un dopad Como te mueves tú O sea Madre mía Te teletransportas Bueno, traspasan a la gente Obviamente Somos el rayo Vamos tan rápido Que el tesoro no carga Ey ¿Qué dice un corpo Antes de suicidarse? ¿Qué? V, tengo un encargo sencillo Anda ¿En serio? Menuda mierda Tienes que desajarte de alguien Que está extorsionando a todos Nuestro enemigo público Se llama Blake Y es un hijo de puta Escurridizo Más info sobre él Y sus métodos en el apunto No se me carga la vida Por algún motivo Que me Salve Tampoco Tienes que Me voy a ir con la nariz Ah, sí Ah, pero no me dan Ah, sí Tampoco también Tampoco